Está transcurriendo la jornada el día de hoy, domingo, que también se está llevando a cabo la campaña de vacunación. Precisamente nos vamos en vivo hasta San Martín de Porres con Carlos Medina, que tiene información y nos muestra el panorama a esta hora de la mañana. Carlos. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, este es el panorama del día de hoy en los exteriores del complejo deportivo Real Amistad en San Martín de Porres. No existe distanciamiento. La Policía Nacional, como puedes ver en imágenes, poco puede hacer con respecto para poder distanciar un metro y medio entre persona y persona para que puedan pasar dentro de este complejo y reciban la vacuna contra la difteria. De acuerdo a la información que ha brindado el Ministerio de Salud, solamente el 7 y 8 de noviembre se va a vacunar, pero hasta el momento no sabemos si es que esto se va a lograr dar en el transcurso de los siguientes días. Mientras tanto, el panorama es este en los exteriores del complejo deportivo Real Amistad. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo cola? Desde las 5 de la mañana estamos haciendo cola. 5 de la mañana. Pero estamos desde ayer, ayer nos han votado dos y vea de la tarde acá, y bien viva dice que a las 3 de la tarde ha venido a su vecino y se lo han vacunado. ¿Y por qué ayer no la vacunaron? Porque se terminó la vacuna, nos dijeron. ¿Se terminó la vacuna? No, ahí no. La votó en la ampolla, no había ya. No había vacuna, no había, nos dijeron. ¿Y le han otorgado algún ticket, algo? Acá tengo el ticket. ¿Ese ticket es el que le va a permitir el ingreso el día de hoy? Sí, de ayer, este es mi ticket de ayer. A mí, a mi esposo y a mi sitio. De 3 de la mañana, ayer nos he hecho cola, joven, de 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Sin desayuno, sin almorzar. ¿Y algún personal del interior le ha indicado, al menos para poder orientarla, el proceso de ingresos? Sí, el policía ha consultado con la minsa. ¿Están ellos desde la madrugada? Sí. Ok, muy amable. Bien, Paco, vamos a recorrer un poco los exteriores porque, ojo, son dos colas las que se han formado aquí en los exteriores del complejo para que las personas puedan recibir la vacuna contra la disteria. Señora, ¿desde qué hora está haciendo cola por acá? 3 de la mañana, ahí está la señora también. 3 de la mañana, caballeros, dicen que tienen ticket. O sea, cuando tienen ticket, vienen a las 10 y se van a poner allá, no es justo. Yo también tengo ticket y estoy haciendo mi cola por conducto regular. ¿Y le indicaron en algún momento a algún personal de salud para poder orientarla? No, no, recién han llegado. Recién han llegado y a las 10 se van a tomar desayuno, de ahí regresan a seguir vacunando. Y la gente se sigue amontonando, no respetan la cola. ¿Y ahora la cola todavía continúa? Sigue, sigue. O sea, está bien. Están con ticket, están haciendo, mirá también el policía, ahí se ha hecho el desorden. Carlos. Ahí se ha hecho el desorden y mirá la cola más grande. Sí, Paco, te escucho. Carlos, ¿no hay personal del ejército o de la Policía Nacional que pueda controlar o que pueda ordenar o prestar de alguna forma orientación a las personas que están haciendo la cola? Porque lo cierto es que la mayoría de las personas que estamos viendo ahí son adultos mayores, niños, que son personas de riesgo finalmente en medio de la pandemia que estamos viviendo. Tal y como lo mencionas, Paco, aquí hay adultos mayores, niños, personas de riesgo, personas vulnerables, pero lo cierto es que no hay personal del ejército o de las Fuerzas Armadas que de alguna manera puedan apoyar en cuanto al distanciamiento entre una persona u otra. Lo que mencionabas, lo que mencionábamos al inicio de este enlace, para poder evitar también un posible contagio de la COVID y es que todavía nos seguimos encontrando en pandemia. Señora, ¿cómo está? ¿Ha visto personal de las Fuerzas Armadas por acá? No se ha sabido, están haciendo desorden, no hacen cola, entonces están haciendo cola. Hay personas que acá están haciendo cola a las tres, a la mañana, dos, a la mañana han venido a hacer cola y ahorita recién los que están temprano han venido, ese no es justo. Pero no hay nadie quien los ordene. No hay policías que no están ordenando, más bien están haciendo desórdenes ahí. Sí, Paco. ¿Y tampoco hay personal del Ministerio de Salud que pueda orientar a las personas? Es decir, que de repente pueda hacer una cola exclusivamente para adultos mayores, que sea preferencial, otra para niños y otra para el resto de ciudadanos. No, no, lamentablemente no hay personal de salud aquí en los exteriores. Es decir, precisamente la señora tiene que sentarse en esta roca porque es la única manera para que pueda hacer su cola y esperar. Señora, buen día. Recién acaba de llegar usted. No, estoy entrando acá, pero estoy sentada acá, no puedo estar parada. ¿Y ningún personal de salud la ha podido ayudar? No, señora, acá estoy solita acá. ¿Sola, ha venido? Mi hijo ha venido recién a encontrarme acá. Tengo que estar esperando a que mi cola que me llegue. Exacto, exponiéndose de alguna manera. Ajá, está bien, está bien. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, es el panorama que se viene dando aquí en los exteriores. Adelante. Gracias, Carlos, por esta información, bueno, preocupante, toda vez que, repetimos, estamos en medio de una pandemia, se trata de adultos mayores, niños, personas vulnerables en medio de esta pandemia y, claro, esto se podía haber previsto. Esta situación tenía que haberse ordenado y, sobre todo, tenía que haberse comunicado mejor a la población la manera en la que tenía que asistir a los puntos de vacunación para evitar precisamente esta aglomeración. Porque, claro, lo que se busca es prevenir la dipteria a través de la vacuna, pero en el camino pueden contraer la COVID, que es mucho más peligrosa y para la cual no hay un tratamiento y una vacuna efectiva. Una situación verdaderamente preocupante y, repito, en el ánimo de tratar de buscar una solución y ser lo más constructivos posibles, hay que tomar en cuenta los errores que se han cometido en esta campaña de vacunación para que, cuando llegue el momento de vacunarnos para la COVID, esto no sea un caos. Hay que tomar nota y hay que tomar, sobre todo, acciones, señores del Ministerio de Salud.